La actriz barranqueña Paola Andrea Cueto acompaña con su belleza el video musical del último trabajo de Kevin Flores titulado La Peligrosa Para su promoción en la ciudad se encuentra Jordi Veleño quien habla de esta producción musical Bueno te comento, es un proyecto, es una canción que se llama Peligrosa, es salsa urbana Adu con el artista Kevin Flores El video oficial, contamos con la participación de un talento de aquí de Barranca Bermeja Por eso me encuentro aquí haciendo gira Se trata de Andrea Cueto, una modelo de aquí de Barranca Bermeja Y pues bueno, estamos dándole y ansioso de que salga el video lo más pronto Bueno Kevin Flores es un artista muy completo Cartagenero, costeño, con un flow y una energía interminable Y bueno, con él hemos tenido muy buena empatía en este proceso Jordi explicó como fue la selección de la modelo barranqueña para esta producción Bueno, fue un proceso bastante arduo de buscar el perfil correcto Y de ella se adaptó muy, muy bien para el formato Y bueno, dimos con su contacto y todo fue un éxito, gracias a Dios Paola Andreano oculta su alegría de haber hecho este trabajo al lado del reconocido artista Kevin Flores De allí su interés de adelantar la más amplia difusión de la Peligrosa en su tierra natal No, mira, fue una experiencia increíble pues tener la oportunidad de trabajar con Kevin Flores Siendo uno de los primeros videos musicales que yo hago en mi carrera como actriz Entonces pues fue bastante, como decirlo, me cayó de sorpresa Pero fue una experiencia muy, muy única Bueno, fue algo que a mí personalmente me intimidó al comienzo porque son escenas bastante fuertes Pero después te puedo decir que una vez entré en confianza con el set y en la producción Se logró un trabajo súper bueno que era lo que pues todos queríamos que saliera Tanto Jordi como Paola Andrea realizan en la ciudad una especial promoción de este trabajo musical En medios de comunicación y en otros espacios en el puerto petrolero Es que es hermosa, es bonita pero también es peligrosa Y de romper corazones es sospechosa, te atrapa y después te bota Esa mujer es candela, es peligrosa Bien